Y pronto, mientras el encargado y su grupo de turistas se alejaban por la vereda iluminada del cementerio Lafayette, Anne y Christine se perdieron entre la bruma que se levantaba sobre el suelo y entre las antiguas tumbas del cementerio. Pero como el Lafayette es enorme, la reja por la que las chicas lograron salir del sitio se encontraba muy alejada de esta zona transitada. Las risas de las muchachas fueron silenciadas súbitamente por un único ruido que empezó a sonar en toda la calle. Un ruido que les puso los pelos de punta a las dos jóvenes e hizo que de inmediato se dieran media vuelta para ver quién andaba ahí. El sonido que las había puesto en alerta era un bastón que sonaba rítmicamente contra la acera una y otra vez. Sin embargo, no se escuchaban pasos, solo el bastón golpeteando cada cierto tiempo contra el suelo. Las chicas corrían lo más rápido que sus piernas se los permitían y al dar vuelta en una esquina chocaron con un hombre. El tipo lucía bastante maduro, pero a pesar de tener el cabello blanco, su rostro no era el de un anciano. De hecho, era incluso bien parecido, de rostro delgado, mandíbula cuadrada, nariz alargada y ojos azules. Su vestimenta era bastante peculiar, pues no vestía como vestían los hombres en los años 90 en Estados Unidos, sino que llevaba una especie de capa o de túnica victoriana de color negro. Un sombrero de copa no muy alto del mismo color, y en la otra mano llevaba un paraguas cerrado. Las manos del hombre eran muy largas, de piel pálida, y lo que más sobresalía eran sus largas uñas. Pero no eran largas y sucias como las de un vagabundo, sino que estaban muy cuidadas, como si el hombre se hubiera hecho manicure o algo por el estilo. Las dos chicas se sentaron en una de las mesas sin ordenar nada, y notaron que el hombre las había seguido hasta allá. No entró en el lugar, sino que se limitó a permanecer de pie afuera de la cafetería. Cerca del tipo, había un barandal de metal sobre cuya superficie debía estar el reflejo del hombre. Pero las dos chicas notaron con horror al mismo tiempo, que aquel sujeto de capa negra y ojos azules, no proyectaba ningún reflejo en absoluto.